Está diciendo en clave de, ah, lo miro como pateándola para adelante, o sea, la maestra de primero piensa lo que va a pasar en segundo, la maestra de segundo lo que va a pasar en tercero. No, él lo piensa en clave humana, en esta clave de la educación para toda la vida. Esa formación del sujeto, que no es solo que te den una buena clase de pedagogía, sino que también se cultive una enseñanza de lo moral, a través de cómo, de una forma de hacer. Yo le puedo dar clase de ética todo el día, pero si después los destratos, se hablo mal, le hablo mal a mis compañeros, o sea, puedo tener lindísimas clases de ética, pero bueno, no pasa nada. Entonces es a eso a lo que apunta Baja Raíz. Es decir, no tanto mirar el contenido puntual del momento y la situación puntual, sino mirar a ese sujeto en perspectiva. Y decir, bueno, yo quiero esto. No es que solo quiero que sepa aplicar un experimento, o que sepa la tabla del 4. ¿Es importante que sepa la tabla del 4? Sí, es importante. ¿Tengo que enseñarle clasificación de triángulos? Tengo que enseñarle clasificación de triángulos. Ahora, ¿cuál es el métier de mi tarea? Humanizar a ese sujeto. Ese es el métier de la pedagogía. Enseñar, ¿no? O sea, como que enseñar sería parte de educar, pero la función del docente es educar, y educar es mucho más que enseñar. Exacto, Ana Clara, es eso, exactamente eso. Y el análisis que hiciste vos fue perfecto también. O sea, esa lectura fue perfecta, o sea, análisis porque es por ahí. Es por ahí, es muy importante eso. Y esa distinción entre enseñar y educar es fundamental. A mí me llegó un poco por ese lado también la frase. Dale, Lucía. Yo lo que hice fue sacar flechitas para todos lados, porque lo leía y cada vez me surgía algo nuevo. Entonces, me pasó que estaba leyendo a Ferreira otra vez, a la par con Reina Reyes. Y me llevó por el lado de los derechos humanos y algunas cosas que plantea Reina. Yo, por ejemplo, enfaticé en la parte que dice, es bastante más. Para mí afirma que el niño hoy es bastante más de lo que debería ser. Entonces, hay que preocuparnos por eso y más que es ahora, como la parte... Ahí lo llevo hacia los derechos humanos. Y también me hago algunas preguntas que me surgí, que por ejemplo está, para qué educo, si educo para el futuro o estoy educando para el presente. Y a partir de eso también me llevo a lo que decía Ana Clara también, de educo o enseño, o educo y enseño. No sé, tengo como muchas más cosas en la cabeza que me cuesta trasladarlo a palabras. Como que todavía la leo y cada vez que leo las frases como que me surgen cosas nuevamente. Excelente, porque, o sea, está tan contundente esa frase, que uno puede trabajar la obra del autor solo con esa frase, porque es brillante. Y me encanta la anudación que hiciste con Reina Reyes, que es excelente esa anudación. ¿Por qué? Porque Reina Reyes lo que nos instala, en un primer lugar, bueno, desde su campo pedagógico y de su luminosidad teórica, en primer punto es problematizar para qué futuro educamos. Reina Reyes se pregunta a su reina, bueno, ¿para qué futuro educamos? Y en ese punto se toca con un vaferreira. Vaferreira en el sentido, no es que para qué futuro educamos, para decir, bueno, está en tercero o está en cuarto, sino para qué futuro humano. O sea, ¿qué queremos educar? O sea, ¿un trabajador, operario que desarrolla ciertas cosas en el planeado de trabajo? ¿O la educación aspira a mucho más? ¿Sí? Aspira a esta cosa de humanizar, aspira a esta cosa de generar un ser solidario, producir, convocar, un sujeto integral que se eduque para toda la vida, que intercambie con otros, con otras. En esa clave tienen puntos que se tocan. ¿En qué otro punto se tocan? Los dos se preguntan sobre la educación. O sea, los grandes estudiosos de Vaferreira dicen, bueno, Vaferreira en definitiva lo que hizo fueron tratados pedagógicos. Sus obras, tanto La Lógica Viva como son tratados pedagógicos. Vaferreira se inquietó por pensar lo pedagógico. Ah, pero pensarlo en esta clave. No en la clave de decir, bueno, quiero la receta para ver cómo enseño tal cosa. Quiero la receta para ver cómo hago tal otra. No, es decir, bueno, tenés los ingredientes, bueno, elaborá con eso la masa de lo que tenés que hacer pensando lo que planteaba Reina. ¿Para qué futuro educamos? Pensarnos, preguntarnos. O sea, yo no partir de la clase y decir, bueno, yo estoy en tercero y tengo que enseñarles clasificación de triángulos. Sí, bárbaro, precioso lo que dice el programa. Ahora, ¿para qué futuro estoy educando? ¿Para qué Uruguay estoy educando a mis niños? ¿Qué quiero que sean como ciudadanos, como sujetos políticos, como sujetos sociales? Yo quiero más que sepan clasificar los que hacen. Sí, justamente eso. Perdón que tenga la cámara apagada, pero estoy con el celular y se me tranca todo. Dale. Solo se piensa a veces en el estudiante como alguien que va a saber clasificar triángulos, leer un texto, analizar una cosa, escribir una carta. Y no, o sea, eso es la mínima parte de lo que es un ser humano. Y el maestro y la maestra es parte también de esa educación. Si te quedás solamente en esa mínima parte, es donde para mí no entendiste nada hablando en criollo. Exacto, exacto. Y una cosa fundamental, perfecto lo que trae Juliana, porque la política educativa muchas veces se centra en este punto. Es decir, bueno, ¿qué perfil de egreso quiero que salga de tercer edad? Bueno, que sepa esto, que sepa lo otro, que sepa lo otro. ¿Eso es importante? Sí, es importante. Ahora, la pregunta pedagógica central es ¿para qué futuro educamos? ¿Qué quiero yo con este grupo? ¿Qué quiero yo con ustedes? Yo, Verónica de Pedagogía, ¿qué quiero? Profe de Pedagogía, ¿qué es lo que quiero con el grupo? Quiero más que que ustedes me digan la definición de lo que dice Eva Ferreira, que es la pedagogía. O sea, quiero que ustedes se formen como futuros maestros, con compromiso social, político, ideológico, que tomen partido, que se hagan preguntas pedagógicas, porque la tarea nuestra es mucho más que enseñar esto y lo otro, que es fundamental y que tengo que saberlo y está imputible. Y que hay un programa y que hay una currícula, eso es imputible. Ahora, no solo me tengo que basar en una política educativa que me diga el perfil de egresos. Y yo a mí le diga, bueno, para salvar pedagogía tienen que saber esto, esto, esto y esto. Sí, yo quiero que sepan esto, esto y esto. Pero a la vez, quiero que se hagan preguntas pedagógicas, quiero que piensen la docencia como una cuestión ética, quiero que vean los trazos de la moral que están implicados en la tarea del ser docente. Claro, no es que se le saca importancia al contenido, porque obviamente que el contenido es sumamente importante, pero también hay que tener otra perspectiva de otras cosas. No deja de ser importante, porque a veces, capaz que se lo planteás a otra persona que no estuvo en esta clase, ponele y dice, ah, pero qué, solamente le vas a enseñar moral para eso a los padres. No, no. Obviamente que es importante clasificar triángulos y todo eso, pero también hay otra cosa que para mí es hasta más importante. Exacto. Igual, yo estoy re de acuerdo con lo que vos planteás y lo que plantea Juliana y todas las compañeras, pero siento que esto que se está hablando siempre queda en palabras y nunca se lleva a la acción. Y en el caso de que se lleve a la acción, o sea que, por ejemplo, si nos toca un profesor, yo hablo como estudiante del magisterio, ¿no? Si nos toca un profesor que nos hace reflexionar, que nos hace cuestionarnos, que nos hace pensar, es tipo uno en un millón y vos justamente ese profesor lo tenés allá arriba. Yo qué sé, ponele, a mí en esas materias que me hacen pensar y reflexionar y todo, no sé si me entretengo, como que me meto mucho más en el tema que estamos dando que en otras materias que es mucho más sistematizado, que es mucho más conceptos y más nada. Y siento que eso pasa siempre, que por ejemplo, nosotros estamos estudiando para ser futuros docentes y no veo muchos profesores que nos estén haciendo reflexionar, que nos estén haciendo cuestionar. Entonces es como, bueno, sí, está genial que se hable y que se tenga esa proyección de que se lleve a cabo, pero que se lleve a cabo, no que quede solamente en el diálogo, en la conversación. Porque la verdad que veo muy pocos profesores que nos hacen reflexionar y cuestionar sobre diferentes realidades. Claro, lo que pasa es que ahí es exacto, o sea, es tal cual, es tal cual. Porque ahí tú tocaste un punto neuralgico que es el punto de la formación. Y acá también hay algo del orden de la formación propia también. Entonces también depende de qué profe te haya tocado y qué trayectoria tengas el profe. Porque a veces uno tiene profe que de repente saben muchísimo de pedagogía o de sociología, pero son como una rocola. ¿Vieron cuando ustedes ponen un tema, aprietan y tacatacataca? Pero no hay más nada, o sea, obviamente, va a terminar la clase, voy a salvar el año y si te he visto no me acuerdo, no me va a quedar una cosa latente ahí. Y ahí yo creo que hay que reflexionar más de fondo de qué es la docencia y también cómo uno quiere encarar la docencia. Y sí, y te puede tocar, yo creo que dentro de la formación, nosotros por ejemplo ahora concursamos, pero bueno, nuestro concurso para ser efectivos era básicamente un concurso de escritura, de defensa oral, preguntas de un tribunal, y después teníamos los méritos que nosotros venimos recogiendo de toda nuestra formación, pero bueno, tampoco hay como un consenso, digamos, yo creo igual que se está reformando mucho.